CANTANDO POR EL BARRIO DEL AMOR Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas su rumor Y se oye por todita la ciudad, cantando por el barrio del amor Se cansa mi organillo de llorar, se mete en los oídos su rumor Y se oye por todita la ciudad Ya se va el organillero con su tema juguetón Que es olvido y es pasión Y se aturde todo el barrio y se salta el corazón Cuando canta esta canción En sus quejas dolorosas, cuantas cosas me contó Tonecito callejero, lastimero y juguetón Ya se va el organillero, nadie sabe a donde va, a donde guarda su canción Pobrecito organillero, si el manubrio te cansó Dale vuelta al corazón Cantando por el barrio del amor Se cansa mi organillo de llorar, se mete en los oídos su rumor Y se oye por todita la ciudad Ya se va el organillero con su tema juguetón Que es olvido y es pasión, que es olvido y es pasión Y se aturde todo el barrio y se salta el corazón Cuando canta esta canción En sus quejas dolorosas, cuantas cosas me contó Tonecito callejero, lastimero y juguetón Ya se va el organillero, nadie sabe a donde va, a donde guarda su canción Pobrecito organillero, si el manubrio te cansó Dale vuelta al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!